Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, martes 16 de agosto. La diligencia del PAN en Guanajuato acusó al gobierno federal de estar detrás de los ataques que ejecutó el crimen organizado en el estado y otras entidades del país la semana pasada. Distintas cinas en localidades de Guanajuato fueron incendiadas presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El centro de Guanajuato Contigo, sí, a través de diferentes acciones, diferentes actividades y la Copa Guanajuato es una copa muy, muy importante para nosotros porque nos va a permitir acercarnos a la gente y hacer que la gente venga hacia los centros Guanajuato Contigo, sí, de tal manera que logremos ese. En esta temporada, Protección Civil extorta a los ciudadanos a no tomar riesgos innecesarios y sobre todo a cuidarse de posibles incendios y tener en cuenta los peligros de encharcamientos e inundaciones. ¿Nos pudiera contar, por favor, a qué se debe este reconocimiento que les dieron? Fue por la participación de las niñas leonesas en el Mundial Sub-17, realizada en el mes de junio en el lomo de la feria, donde Jocelyn, alumna de Raúl, agarró medalla de bronce y las demás niñas participaron con el equipo mexicano, donde tuvieron muy buenos resultados. Mantengas informado consultando nuestras redes sociales Podcast en Spotify y nuestra versión impresa cada mañana. Pase una buena noche.